¡Suscríbete al canal! Te encontrarás del otro lado, del mostrador, de complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero. Bailando va en la bodega, se baila así, entre frijoles, papayaquil, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Toma chocolate. En Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel te pregonaba Salsa Échale salsita Échale salsita Échale salsita Pongo a vivir orgullecido Tu butizarra olorosa Son la más rica y saborosa Que todo el mundo he comido Échale salsita Échale salsita Échale salsita Dile a Catalina que te compro un guayo que La yuca se me está pasando Y un bombo que rebala Pa' la yuca seca 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 Tristes recuerdos de tradiciones Cuando contempla sus verdes años Lágrimas vierden por sus pasiones Sí, ella es sensible Le brinda nombre Virtudes todas Al corazón Pero si siente De la patria el grito Pero si siente De la patria el grito Todo lo vea Todo lo vea Ese es su lema Su religión Me boté a Guanabacoa A casa de un babalao Pa' que mirara mi casa Y a mi que estaba salado Me cobraron unos cinco Yo solo pagué la mesa Los patos, gallo y paloma No entraron en esa cuenta Cuenta, cuenta Me empezaron a mirar Con cuatro pedazos de coco Que tiraban para arriba Y empezaban a saltar Mientras limbo cava a orula A changoya y emayá Pa' que diga la verdad No lo vayan a engañar Usted me trae un gallo gordo Me trae manteca y cacao Me trae maíz, miel de abeja Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Me boté a Guanabacoa A casa de un babalao Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Pa' que mirara mi casa Y a mi que estaba salado Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado Usted me trae un gallo gordo Y manteca de cacao Y cuatro setenta y cinco Que ya se me había olvidado